Nodal se burla de Kazoo después de compartir que su hija es idéntica a él. Así como lo escuchas, y es que este 14 de febrero fue una fecha sumamente especial para todos los fans de esta famosa pareja. El motivo bastante sencillo, después de cinco largos meses donde los famosos tan solo compartían imágenes de los piecitos, las manitas o cualquier otra parte del cuerpo de la pequeña, bueno, decidieron revelar el rostro de la niña, lo cual los fans agradecieron y se mostraron bastante entusiasmados, sobre todo porque muchos de ellos estaban convencidísimos que la pequeña es igualita a su padre, llegando a llamarla la pequeña Nodalita. Sin embargo, ¿qué crees? Esto hizo que algunas personas, entre ellas Nodal, recordaran cómo en el pasado Kazoo había hecho referencia a lo injusto que le parecía que los hijos se parecieran al papá, sobre todo porque la madre era quien lo había tenido durante meses en su vientre, además de parir, lo cual obviamente es bastante complicado. Nodal decidió compartir este material con todos sus fans, reaccionando y tan solo colocando varios emojis de Karita riendo mientras escribía, lo siento mami, dejando en claro que el mayor miedo de su pareja se había cumplido.